Hoy día lo que sucede dentro de los lugares de votación tiene que ver con el ejército, tiene que ver con el CERVEL, pero sí nosotros tenemos que mantener la seguridad de la gente en los entornos y en todo el resto de la ciudad. Y esta reunión justamente es para eso, para ver qué situación se encuentran las policías y podamos tener un plan que está, por supuesto, las policías de forma muy profesional tienen muy claro todos los eventuales problemas que se podrían generar y en consecuencia es una reunión muy fructífera y que garantiza la seguridad de la provincia de Linares.